Bien señores, estamos acá con Mar B, también otro de los exponentes que en este momento está más pegado en la República Dominicana. Gracias Mar por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Un placer estar aquí en Pío Deportes. Usted sabe, disfrutando del juego hoy. Tú sabes que te ha encendido. ¿Eres fanático de algún equipo? ¿Sigues algún deporte? Háblanos de eso. No, siempre me ha gustado el béisbol. No soy fanático de ninguno en específico. Neutro, porque no me gusta elegir. Cuando eliges una vez y una vez pierde uno. Entonces mejor neutro. Y no, me gusta siempre el béisbol. Cuando chiquito yo siempre jugaba béisbol. Y esto es lo que más me gusta a mí. Tú dices que tú eres un fucu en cierto sentido. Sí, no, no me gusta. Soy pirata, soy pirata. Marc, ¿de dónde sale tu inspiración, tu musa para las diferentes canciones que en los últimos tiempos has sacado? La musa sale de lo que se vive a diario. Tú sabes, de la vida de jóvenes. Tú sabes que siempre vemos todo lo que pasa en la calle, en la discoteca. La música a mí ahora mismo está basada más en lo que pasa en la discoteca. Eso es lo que yo estoy haciendo, poniendo a la gente a disfrutar. Y es lo que me gusta hacer. Simplemente que la gente se sienta alegre cuando está en el lugar. Claro. ¿Cómo tú comparas el disfrute, por ejemplo, de lo que se está viviendo ahora en el estadio al disfrute de una discoteca con una música de Mark B? Aquí es mucho más sana y se disfruta mucho más porque aquí es de la familia entera. En la discoteca, tú sabes, mayores de edad. Aquí es la familia entera. De verdad que es muy bonito lo que está pasando aquí. Me gusta mucho el play. Perfecto. Ya un mensaje para aquellos fanáticos de tu música, aquellas personas que en este momento te están siguiendo. Claro que sí. Bueno, que sigan mi música. Muchas gracias por el apoyo. De verdad que voy a lanzar la mejor música posible para que todo el mundo se influencie de música buena. Bien. Muchísimas gracias, Mark B, por estar con nosotros.